¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en el entronque de San Francisco Aquí, bueno, más bien el que divide Guasalingo y San Francisco Voy a tratar de ir un ratito al pueblo de San Francisco Voy a tratar de subir al cerro a ver qué tal me va, a ver si puedo Así es que, acompáñenme Aquí está el entronque, amigos, aquí El entronque de Guasalingo y San Francisco Vamos a caminar desde aquí hasta el pueblo de San Francisco A ver cómo está el clima Quédense conmigo hasta el final porque van a ver los paisajes increíbles, amigos Que me encontré durante el camino, así es que no se vayan, vámonos para allá Miren la vegetación, amigos Desde aquí arriba está Increíble Son unos paisajes que se miran desde aquí Estoy parado aquí precisamente atrás de la virgencita del entronque Y se ve espectacular esta vista Apenas vamos arrancando el camino del entronque a San Francisco Me bajé aquí para caminar, para ir tomando los paisajes del camino, así es que No se imaginan todo lo que me encontré en el camino Desde unos manantiales, amigos, ahorita los van a ver Así es que vamos a continuar Ya quiero aprovechar para saludar a toda la gente de San Francisco Que apenas vamos empezando el camino hacia el pueblo Pero desde aquí los quiero empezar a saludar Igual a Guasalingo, Teguetlán, De Paso, también por ahí, por qué no El clima está perfecto Hace un poquito de calor Porque por fortuna hace sol Porque acá arriba se pone bien feo cuando hace frío, amigos Vamos aquí en la carretera que va para San Francisco Como les comento, quiero ver si puedo llegar a subir al cerro Pero de aquí del entronque para San Francisco está un poquito retirado todavía Pero si vieran los paisajes que voy encontrando por aquí, amigos Ahorita déjenme les pongo la toma por allá Para que vean cómo está Miren nada más Qué belleza, amigos, desde aquí Desde la carretera Miren Vamos a San Francisco La verdad es una belleza Está Hermoso este lugar Está un poquito cansado porque existe Miren, por aquí hemos pasado Miren la montaña que está allá arriba Déjenme regresar un poquito Miren Hace un poquito de aire Ya a menudo que avanzamos Pero miren nada más, amigos Qué belleza Miren, amigos Aquí en esta barda Uno se puede pasar a sentar un ratito En caso de caminar desde allá Desde el entronque Está con una vista espectacular, amigos Miren los paisajes Las montañas del fondo que se miran Están increíbles Aquí al pueblo donde vamos Se llama San Francisco, amigos Está arriba, atrás de los cerros O entre A un lado del cerro Que se mira desde Tehuatlán Desde la parte de abajo De Tehuatlán Para los que no conocen Acá en el estado de Hidalgo Se encuentra El pueblo de San Francisco Y está muy bonito La verdad Esto está un poco cansado, amigos Desde el entronque Hasta el pueblo Aún nos falta un poquitito Pero ya Ya casi llegamos Yo creo Aquí por el camino Nos encontramos Este manantial, miren Para los que caminan por aquí Está especialmente para Y listo para tomarse el agüita Bien limpiecita, miren Mientras que Es agua que baja De la montaña Está bien deliciosa Para los que Han tomado agua de manantial, amigos Bien rica A menudo que caminamos Y avanzamos un poquito Por aquí Por la carretera Nos vamos encontrando Cada paisaje Cada Cada lugar Donde se puede observar Miren como aquí Miren En esta curva Que se mira Todo hacia abajo En verdad Cuando tengan la oportunidad De viajar Háganlo, amigos Vale la pena Realmente Creo que para eso Estamos en esta vida, amigos Para Sacarle provecho Porque acuérdense Que además es un ratito Lo que estamos aquí Así es que Salgan, diviértanse Caminen Abracen un árbol Sienten en una piedra, amigos Disfruten la vida No se encierren Quise guardar silencio, amigos En el manantial En el segundo manantial Para que escucharan Para que escucharan El sonido del agua Que cae La verdad Vale la pena Cada segundo Que uno Tiene el privilegio De respirar Aquí en esta vida Con tanta naturaleza Ya estamos cerca Ahí se empieza ya a ver Lo que es la entrada De San Francisco Ya por fin Después de un buen rato Caminando Aquí vamos llegando Más amigos Ya llegamos aquí Al cerro de San Francisco Bueno, al pueblo Más bien Allá al fondo Se mira Lo que es el cerro Que es conocido Como cerro de Teguitlán Miren El que está Allá al lado Derecho Y las famosas antenas Del cerro de San Francisco Vamos un ratito Al pueblo A ver si podemos Subir allá arriba Miren que chulada Amigos La verdad Son este Son imágenes increíbles Las que Bueno Las que yo estoy viendo aquí Y que hoy les quiero compartir A través del video Pero si estuvieran aquí arriba Aquí en San Francisco Está Muy alto Realmente está altísimo Para los que conocen Estos rumbos Teguitlán queda hasta allá Lejos Todo está allá abajo En la zanja Y San Francisco Se mira hasta mero arriba Realmente cuando hace frío Acá arriba No se mira nada Porque toda la neblina La nube baja Y cubre todo Los que conocen Ya saben Cómo se pone acá arriba Pero la verdad He venido también En tiempo de neblina Amigos Y créanme que también Está increíble No he podido grabar Porque hay mucha humedad Este En ese tiempo Y no se mira nada Nada O sea la cámara No captaría nada Porque está todo lleno De neblina Lleno de Este De oscuridad Blanca Por decirlo así Porque estamos Entre las nubes Cuando hace frío Miren nada más Aquí ya vamos llegando Ahora sí Oficialmente A lo que es la entrada Del pueblo de San Francisco Amigos Está bien bonito La verdad Este Vale la pena Caminar desde el entronque Hasta acá Allá al fondo El cerro El cerro De San Francisco Miren nada más Este lado Miren Allá a lo lejos Se mira el cerro A ese voy a subir Amigos Así es que Espero todavía Traer fuerzas Para que esté Para poder subir Allá arriba Porque la calor Hoy sí Hace muchísima calor Acá arriba Así es que Está un poquito Este pueblo Cerca del cielo Por decirlo así Creo que Es día de plaza Aquí en San Francisco La verdad No sabía Qué día era Del día de plaza Aquí Pero Miren Ahorita vamos a Os traigo unos tacos Por ahí A ver si Porque ya se hambre O algo para comer Bueno Después de haber comido Vamos a darle Una vueltecita A la iglesia Vamos a echarle Una vueltecita Porque si este Para que vean Más que nada La iglesia Está bien bonita El lugarcito Está Está muy Muy bonito Como para una Muy buena fiesta Patronal Que acá Por si Chantolo San José Las hacen las fiestas En grande Y bien bonitas Amigos Miren la iglesia Aquí estamos En la iglesia Miren nada más Como les digo La meta es Subir al cerro Que está A espaldas De la iglesia Esa es la meta Que traigo Para Espero que sigan Aquí conmigo Amigos Y que vengan Disfrutando De cada paisaje Al igual que yo Allá Mira que el cerro Me está esperando Allá arriba Vamos a subir Aquel cerro De San Francisco Así es que Apenas llegando Aquí a lo que es La iglesia Amigos De San Francisco Vamos a ver Todavía si podemos Subir al cerro Porque si Es un poquito Tarde Pero igual Vamos para allá Por allá se escucha Que estaba ensayando La banda Se escuchan Los tamborcitos Este pueblo Está bien bonito La verdad Vale la pena Visitar Por cierto Los tacos Que comí Ahí en la plaza Estaban bien Deliciosos La señora Dijo que me iba a invitar A una caguama Pero nunca me la invitó Allá vamos A aquel cerro Miren Pero antes ¿Saben qué? Quiero ir a otro lugar Un poquito más Este Otro punto de aquí Que se mira Para Teguitlán Por la parte De enfrente del cerro Hay un lugar Que se mira Para Teguitlán Los que conocen Por acá Vamos Miren Este camino Nos lleva para allá Ahí está el cerro Y vamos a bajar Hacia Lo que es la parte De enfrente Miren Ahorita van a ver Dónde vamos a llegar Es más Ni siquiera Yo sé dónde ando Todavía Porque Solamente pregunté Y me dijeron Que por este lado Se miraba La parte de enfrente Así es que Miren nomás Vamos a ver Ahora sí Como dijeran En las películas Tienen que ver esto Miren nada más Allá se mira el cerro Conocido como Teguitlán Miren Miren nada más Que he visto Desde aquí No se alcanza A ver Teguitlán Porque está Hasta allá abajo Se alcanzan A ver una manchita De casitas Es Teguitlán Miren nada más Allá está el cerro Picuno Miren nada más Miren nada más Después de una pausa Continuemos Ya aquí Aquí empieza el camino Que va para el cerro Vamos a empezar Lo que es la vereda Aquí Ya vamos caminando Lo que es Hacia el cerro Así es que Este Miren las rocas Que me voy a encontrar Aquí están bien bonitas Enormes las rocas Miren Aquí vamos a empezar Ya lo que es la subida Hay camino Este Hacia el cerro Hay camino De incluso Hay lugares Donde hay escaleras Porque Porque como arriba Están las antenas Entonces les dan Mantenimiento A las antenas Y por eso Forzosamente Tiene que haber Algún acceso Pero eso no quita Que el camino Este un poquito Peligroso Ya que La altura Miren aquí Las escaleras Que les digo Hay lugares Donde Donde está El camino Muy pequeñito Que Un resbaloncito Miren Aquí ya se empieza A ver Donde vamos subiendo Miren Ya empezamos a subir Ven las tomas Ya están más altas Pero hay veredas Donde Donde El camino Está bien reducido Y un resbalón Y no les comparto El video amigos En serio Está altísimo Aquí arriba Y el camino Es muy estrecho Ya vamos avanzando Hay una puerta Más arriba Donde A ver si está abierta Porque Luego cierran Por lo que les digo Lo de las antenas Miren Ya está la puerta Al fondo No sé si lo alcanzan A ver Miren nada más Miren nada más Hace mucho aire Es que o veo La cámara O veo Donde me paro Amigos Porque si no Miren aquí Hay unas piedras Donde Es como un mirador Más que nada Esto es lo atractivo De aquí arriba Del cerro Este es el lugar Miren nada más ¿A poco no está increíble Amigos Vean nada más Qué chulada De paisajes Desde acá arriba Amigos Miren nada más Aquí vamos A la mera cima Del cerro De San Francisco Amigos Como les menciono De hecho Ahorita acabo de pasar Por ahí por un zacatal Me encontré Una Una resortera Miren Ahí está Por si alguien La perdió Del pueblo De San Francisco Amigos Se la voy a dejar Ahí donde está La cruz Donde están las piedras Grandes Ahí se la voy a dejar Aquí vamos llegando A lo que es A la mera cima Del cerro De San Francisco Miren Ahí pueden ver Las antenas Las famosas antenas Que se miran Desde el pueblo De Teguitlán Ahí están Estamos en lo mero Alto del pueblo O más bien Del cerro Perdón Quise decir Y bien amigos Yo desde aquí Me despido Desde arriba Del cerro De San Francisco Ahí pueden ver Las antenas A mis espaldas Con esto Me despido Amigos Ya que Voy a volver A regresar Hasta el pueblo Y para continuar Nuestra travesía Nos vemos amigos Y muchas gracias Por acompañarme Bienvenidos a ver